¿Qué tal? Bienvenidos a Derecho a Disentir, un espacio dedicado al diablo universitario donde se abordarán diversos temas de interés social. El tema de hoy es la prohibición del cobro excesivo de intereses. Para comenzar este tema nos acompañan Estefanía Carrillo, de Ciencias Políticas del Ibero, Alejandro Rivadineira y Cacobo Solano, de Derecho del UNAM, Carlos Torres y Diego Castillo, de Derecho del CIDE. Yo soy Amadeo Díaz Moguel y esto es Derecho a Disentir. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en una edición más de Derecho a Disentir. El tema del día de hoy es sobre el cobro excesivo de impuestos. La Corte analizó un caso sobre la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en donde para el caso de Pagarés se preveía que las partes podían ponerse de acuerdo en función de los réditos y los intereses y en caso de no haberse puesto de acuerdo podía o procedía más bien el impuesto que estaba establecido en la ley. Sin embargo, dentro de estos acuerdos que se podrían generar entre las partes, evidentemente cabía o se daba pie a un tema de usura. Con base en la Convención Americana de Derechos Humanos, la Corte determinó que la usura es inconstitucional evidentemente como parte de la convencionalidad de este bloque de constitucionalidad tomando en consideración la Convención Americana de Derechos Humanos y pues en el caso de que alguna de las partes determine un impuesto excesivo pueda acudir ante un tribunal y solicitar que este sea considerado de manera justa dentro de todo y no así el aprovechamiento de un hombre contra otro hombre que es justamente lo que dice la Convención Americana en respeto al derecho de propiedad. Alex, ¿por qué no nos cuentas tus primeras impresiones de la sentencia de la Corte? Bueno, pues es una sentencia muy interesante. Efectivamente, resuelven una contradicción de tesis. Hay casos diferentes en los que se plantean diversas situaciones muy similares pero que tienen bastantes diferencias entre ellas, pero lo que tienen en común es básicamente eso, que se habla de intereses. De interés, cuánto es el común denominador entre ellos, cuál es lo correcto para ambas partes y si en algún momento podría un juzgador determinar más su criterio que la libertad contractual entre las partes, que es importante hablando de este caso y es justamente lo que... Había un tema interesante también de que no se podía analizar de oficio esta situación, entonces que realmente tendría que ser alguna de las partes que no tendría que solicitar o al menos ese era el precedente con el que existía y se revierte ese precedente y se determina que el tribunal al final del día, el tribunal constitucional, pueda hacer un análisis de este caso precisamente para impedir que se caiga en un tema de usura. Jacobo, cuéntanos un poquito más de esto. Yo creo que tenemos que partir del hecho que le origina a las personas el interés que podría ser un pagaré o podría ser un título de crédito en general. Esto podría basarse en un hecho de necesidad de la gente, un hecho de necesidad que necesitan el dinero de una manera pronta, acuden a una persona que les hace firmar un pagaré y no les pone ni fecha o no les pone como tal el interés y después resulta que es un interés usurero. Entonces, de ahí partimos que la gente a veces no tiene la noción de cuánto va a pagar, cuánto es interés, cuándo lo va a pagar y no tiene tampoco la noción de que los requisitos que debe de tener un pagaré para ser pagaré. Partiendo de que todo esto se configura bien, el interés, que es lo que habla la resolución de la Corte, se me hace puntual en la cuestión del interés para que sea algo que le haga bien a la sociedad en general, pero como tal creo que se debería de segmentar en cuanto a las personas que podrían emitir un pagaré. De acuerdo. ¿Hay algo en la sentencia que no te haya gustado, Diego? Pues creo que como tal no, no hay algo que me haya desagradado, pero creo que algo que sí enfoco muy bien la Corte es que tiene que ser algo más guiado por la situación, por el caso, y no solamente por un criterio que tengan que seguir los jueces, sino que ellos por diferentes herramientas y criterios tengan la posibilidad de analizar cuál es la situación, si efectivamente el monto del interés puede considerarse algo excesivo y si no, que se cumpla la voluntad de las partes, porque al final de cuentas es lo que pasa cuando se hace un contrato, un negocio jurídico, tiene que respetarse en primera instancia la voluntad de aquellos que pactan. Entonces, me parece muy interesante que hagan este análisis y que no lo atribuyan a algo sumamente cerrado como un criterio de jurisprudencia y que permitan que el análisis se haga solamente sobre lo que está pasando. Sí, que tengan muchísimas herramientas jurídicas, pero que a la vez esas herramientas no sean algo que como tal cierre los criterios del juez, sino que sirvan para fundamentar muy bien cuál va a ser la sentencia. Ahora, si bien evidentemente el primer criterio de existencia para cualquier negocio jurídico es la voluntad de las partes, me parece que Jacobo toca un punto muy interesante, que es precisamente personas que se encuentran en estado de necesidad y de repente acuden para realizar, para obtener, digamos, dinero y efectivamente las condiciones son completamente leolinas y al final terminan endeudados y demás. ¿Qué te pareció a ti, Estefanía? Pues yo considero que tiene que ver también con injusticia social, porque la mayoría de las personas que hacen este tipo de préstamos pues justo es eso, gente que tiene muchísimas necesidades económicas y yo considero que lo que aquí se debe de hacer, o sea, en primera me gustó muchísimo que ya sea ley y obviamente que lo que yo considero que se debe de asociar más a las personas, porque mucha gente a pesar de que esto ya es ley no lo sabe y aún así sigue siendo estafada, ¿no? O sea, me refiero a que pues obviamente le siguen cobrando a ellos intereses excesivos y pues eso afecta a sus economías. Completamente, la verdad es que pues muchas de las resoluciones de la Corte, salvo algunos casos, son completamente taquilleras y mediáticas, el resto la verdad es que tienen poco conocimiento, justamente por eso recientemente, desde este año ha habido un gran esfuerzo justamente por tratar de comunicar las resoluciones de la Corte pensando justamente eso, que son no solo la resolución de un caso en específico sino también generan un precedente para el resto de la población que lo pueda aprovechar, lo pueda usar y en este caso me parece algo como muy importante porque efectivamente la gente que tenga la certeza de que los intereses vaya de un título de crédito, de un pagaré, pues no pueden ser excesivos y si considera que lo son, pues acudir ante un tribunal constitucional. Carlos, cuéntanos un poquito más del tema. Bueno, pues en principio se me hace una sentencia muy interesante, una contradicción de tesis porque normalmente lo que intenta hacer la Corte en una contradicción es decir, por cuál de las dos partes se va a fijar y en esta contradicción más bien dice, o sea, ni por una ni por otra, más bien tenemos que dejar libertad del juez, ¿no? Que el juez ve el caso en específico y decida. Por lo que no me gustó mucho a mí en lo personal esta sentencia porque te sigue dejando con el mismo nivel de subjetividad con el que empezó todo el problema, ¿no? O sea, el problema inicia porque una persona que firma un pagaré no lo paga. No sabemos si no lo puede pagar o cuál es la razón, pero no lo paga a tiempo. Al no pagarlo a tiempo, entra una tasa moratoria que es un interés que se adiciona por no pagar a tiempo. Pero la persona sigue sin pagar y dice, oh, por Dios, está muy grande esta tasa moratoria y se va a quejar. Y entonces el juez le dice, no, pues tú aceptaste esa tasa cuando firmaste, aunque el interés sea muy alto, pues hubieras pagado a tiempo. Así está la situación, va. Segundo caso, persona completamente diferente un año después, misma situación, no paga tasa moratoria que él considera muy alta, se va a quejar diciendo que es un derecho humano, que no haya, es un derecho constitucional que las penas no sean excesivas, se puede decir que la moratoria es una pena, y derecho humano que no te estén estafando. Y pues esa tasa me están estafando, ¿no? Y el juez dice, definitivamente, y por eso es que entra esa contradicción. Y la contradicción, me parece que ahí se queda muy, hasta un punto muy floje, ¿no? Decir cuáles son los criterios que realmente se deben de considerar para que una persona digas, a ti te timaron. O sea, la verdad es que estabas en necesidad, en principio que es necesidad, ¿no? Como dice Jacobo, podemos decir que necesidad es... Cualquier persona que pide dinero es por necesidad, ¿no? A nadie le gusta meterse en un compromiso de ese tipo. ¿Qué es suma ignorancia? ¿O qué es falta de experiencia? Entonces, es lo que no me llega a gustar mucho de esta sentencia, que no nos logra especificar todas esas cuestiones. ¿Estás de acuerdo con Carlos, Alejandro? O sea, ¿dirías que le hizo falta a la contradicción poner ciertos parámetros? Yo creo que sí, un poco, porque si bien, o sea, sí siento un precedente, pero de cierta forma igual nos dejan un limbo jurídico en el hecho de que queda a la aplicación ex oficio del juzgador de primera instancia, en este caso hablando de derecho civil. Y aparte nos abre todo un nuevo paradigma, ¿no? A abrir y exactamente, que del derecho civil se desprendan pláticas y controversias de derechos humanos y ya estamos hablando de las condiciones que le dé el artículo a una persona. ¿Cómo podemos determinar si esa persona tiene esas características que dijo Carlos? O sea, limitarlo de cierta forma económicamente, porque si bien, o sea, sabemos que hay un interés legal en materia mercantil que es bien conocido y aplicado, o sea, ya entra entonces la libertad contractual de ciertas partes a decir, pues yo te voy a fijar más interés mensual, anual, hasta diario, en algunos casos que vimos en estos casos que llegaron a la Corte. Entonces yo creo que sí nos deja un poco perdidos en ese sentido, porque de cierta forma no nos da un ímpetu a realizar un préstamo, si sabemos que de todos modos no hay una ley que nos indique que no podemos comprometernos a cierto interés moratorio convencional. Claro, y generalmente este tipo de préstamos son otorgados a personas que no acuden, por ejemplo, ante una institución de crédito, etc., en donde están muy determinados efectivamente los intereses con base en la normativa mercantil. Pero en este caso, pues más bien pueden suceder que sean préstamos en un estado de necesidad, etc., y en donde realmente, pues sí ponen un estado completamente de aprovechamiento de una persona sobre la otra, y ahora sí lo que dice la Comisión Americana, o sea, sobre su propiedad al final del día. Diego. Yo no he coincido tanto con Carlos en que tiene que determinarse con ciertos criterios ya definidos, porque creo que dejando un poco más abierta la posibilidad de utilizar como fundamentos por parte del juez para determinar qué es lo que define si se tiene que cumplir con el pago de los intereses o no. Desde un punto de vista más económico, podría decirse, esto permite que el juez tenga un análisis de si para empezar, efectivamente, es una situación ineficiente que se pague este tipo de intereses, si de verdad es algo que afecte a la parte deudora, y además, también permite, por otra parte, que quien está demandando que es un monto excesivo este pago de interés, pues, que compruebe, ¿no?, que efectivamente sí es algo que incurre con una violación incluso de derechos humanos. Yo por eso no coincido tanto con Carlos en que deben de darse más criterios, porque creo que de esta forma se pueden utilizar muchas herramientas distintas en la interpretación y en la parte de demanda. En la parte de demanda. Carlos ha sido bastante legalista, pero sí, podemos ver el punto. Jacobo, ¿tú qué opinas? Yo en contraposición a Carlos también, no creo que la gente no... O sea, que acuda un pagaré por gusto. O sea, hay un... Sí, la necesidad se puede medir de distintas maneras. Hay gente también que pide el pagaré y no lo necesita porque no quiere exponer sus ahorros o no quiere exponer alguna cuestión monetaria. y también en este punto también hay gente que no quiere pagar porque cree que la persona que lo prestó pues tiene dinero. Entonces, ¿para qué le voy a pagar a alguien que tiene dinero si yo sí lo necesito? Entonces, creo que ahí el medir la necesidad creo que es meterse en un ámbito muy, muy, muy subjetivo de las personas y de la situación de las personas. Yo veo la resolución que es importante que la Suprema Corte se meta en asuntos de relación de particulares, ¿no? De la manera contractual de los particulares. Porque eso, pues sí, están los códigos civiles, están en el capítulo de contratos, pero que se metan a las controversias que puedan existir en base a los títulos de crédito, al código civil, me parece sumamente importante ese punto. ¿Importante en un sentido positivo? Sí, completamente. ¿Tú qué opinas, Estefanía? Como problema social, o sea, considerando que la gente tiene distintas necesidades y acude a solicitar préstamos y demás, ¿qué tan normado crees que debería estar el hecho de los intereses como fenómeno social que existe, vaya, o sea, gente pidiendo dinero? Y sobre todo en este caso que no es con instituciones de crédito en donde hay una normativa mucho más estricta, sino más bien pues ahora sí que hay gente que es prestamista tal cual. Pues sí considero que sí debe ser más regulado, que sí debe de haber más intervención directa de la Suprema Corte, porque sí considero que en su mayoría la gente que hace este tipo de préstamos pues es gente sí oportunista, porque en su mayoría pues es gente muy necesitada la que llega, recurre, y obviamente ellos ante sus necesidades, sus problemas, te firman, entonces ellos con tal de resolver su problema que en su mayoría está comprobado que la gente cuando recurre a este tipo de préstamos es por situaciones de salud, entonces si hacen esto una vez que ya se encuentran con el momento de pago pues es cuando viene el problema, porque pues obviamente está comprobado que las cuestiones de salud llevan a la gente inclusive a la pobreza, entonces como un fenómeno social sí me parece que es algo que debe de profundizarse para poder realmente ayudar a la gente que más lo necesita, porque sí considero que una gente que una persona que tenga mayores recursos pues sí se va a asociorar, va a tener abogados, va a empezar a actuar conforme a la ley y sin embargo otra persona que tenga bajos recursos pues no le va a quedar más que a lo mejor y endrogarse en otro lugar y empezar a generarse pues un endeudamiento que inclusive puede hacerlo perder sus bienes, ¿no? Y como mencionábamos esto pues es un abuso de persona a persona que obviamente va a generar una mayor injusticia social. Sin duda. Al final del día también dentro de un negocio jurídico pues el acuerdo de las voluntades y la voluntad en sí misma pues tiene ciertos límites, ¿no? O sea, y estos límites el Estado también tiene un papel digamos de intervenir pues precisamente para evitar cualquier abuso, ¿no? En el caso de los intereses pues puede ser muy claro efectivamente que no pongan algo que lleve como dice Estefanía o que pueda llegar a conducir a una persona a la pobreza absoluta y a la pérdida y a su propiedad en absoluto, ¿no? Diego. Pues yo creo que o sea, lo que tiene que prever el juez que esté juzgando este tipo de casos es precisamente una que de cierta forma sí se pague el dinero porque pues el dinero no lo regalan. Entonces, si yo te presto algo yo espero que me pagues. ¿No? Más allá de que quizás el monto del interés sea excesivo, yo espero que por lo menos se me pague lo que yo di de dinero, lo que yo presté. Y para eso hay acciones que se pueden concretizar, ¿no? Como una nulidad parcial que dice, ok, quizás lo que no te van a pagar son los intereses excesivos, no vamos a generar una situación injusta, pero sí se tiene que pagar lo que pactaste y quizás con el interés que fija la ley. Entonces, creo que eso sí es algo muy importante que sí, entiendo que existe un problema de desigualdad social, existe en todos estos casos que precisamente quienes lo piden, piden este tipo de préstamos es porque son personas de gran necesidad, pero al final de cuentas sí hay un pacto en eso y eso es un negocio, es un negocio jurídico. Ahora, también cabe la crítica de qué tan paternalista queremos al Estado, ¿no? O sea, justamente dentro de las relaciones personales, contractuales, entre partes, individuos, etcétera, ¿qué papel, cómo ves tú al Estado en términos de qué tan paternalista o no debiera ser en estos casos muy específicos que al final es pues yo te presto una lana a ti y acordamos los términos en que me goles ese dinero? Exacto, de hecho, de hecho, un poquito ahí va mi comentario anterior, eso de qué tanto debe definir el Estado, ¿no? Y que en esta sentencia yo siento que no, que no, no siento, no define, por eso le da al juez, le dice al juez, tú en cada caso tienes que, tienes que definir, lo cual está bien porque es cierto lo que dices, Diego, o sea, también, ¿cómo puede definir la Corte? Necesidad son estas condiciones, entonces, si no entraste en una, ya no estás en necesidad, por eso es un tema muy, es problemático la subjetividad que tiene eso, pero creo que se pueden ir haciendo, se puede ir como cercando y específicamente como lo dices tú, Estefanía, o sea, ¿por qué no hizo la Corte, si me hubiera hecho un ejercicio muy padre, el que hubiera definido cuál es la situación social de los pagaré, ¿no? O sea, hacer esta diferencia entre un pagaré porque nunca la hace y en un crédito de una institución financiera, o sea, entender cuál es la naturaleza, así no es tan paternalista porque no está diciendo la tasa máxima como Aguascalientes que me sorprendió, que dice la tasa máxima es de 37% si no ya se considera como un tipo de abuso, ¿no? Fraude, este, entonces, yo creo que es lo que tenía que hacer la Corte, como apoyar a los jueces con esta sentencia para que los jueces pudieran entender la naturaleza, el pagaré, porque hay veces que si una persona siempre ha tenido acceso a un crédito de una institución y todo, tal vez no sabes qué es un pagaré como tal, o sea, dice, no, pues un acuerdo de voluntades, pero realmente, socialmente, ¿qué significa este pagaré? Por eso va por ahí mi crítica a la sentencia como tal. Por supuesto, y una vez más, ¿a qué fenómeno social atienden los pagarés y en dónde se ubica sobre todo? O sea, y ahí la regulación debe estar pensada precisamente en ese contexto. No le cambian, regresamos con Derecho a Disentir, vamos brevemente a un corte y estamos de vuelta. Estamos de vuelta, estamos hablando sobre el cobro excesivo de impuestos y este mundo infinito que hay en torno a los títulos de crédito, etcétera, etcétera. Platicábamos justamente que particularmente los pagarés y muchas veces cuando se pide un préstamo y esta sentencia se funda sobre todo no en los préstamos tradicionales que se pueden pedir ante una institución financiera, sino más bien otro tipo de préstamos que obedecen a un fenómeno social distinto que probablemente pueda ser una población que no tiene acceso, digamos, a instituciones de crédito formales, etcétera, etcétera, pero se encuentra en un estado de necesidad y tiene que acudir a pedir un préstamo y en ese caso existe también otro sector de prestamistas básicamente como se conocen coloquialmente que si bien prestan dinero también tienen unas tasas de interés altísimas y que al final terminan obligando a la gente a dejar prácticamente todo su patrimonio por ahí. Entonces, Alex, no sé si quieres comentar algo. Pues justamente ya que estamos entrando en estos temas yo creo que también es importante destacar como el fenómeno social de qué le hace a la gente justamente excederse al cobro de interés. Entonces, bien habla la contradicción sobre el interés de la ventaja de uno sobre otro. Entonces, si empezamos a hablar de prestamistas y de la gente que tiene necesidad también podemos hablar sobre qué es justamente lo que lleva a los prestamistas a exigir este tipo de interés que si bien hay una libertad en los negocios que pueden realizar entre ellos como particulares, yo creo que también es importante analizar más que nada justamente la condición que los lleva a ellos a excederse a ese tipo de interés. Sin duda. Carlos. Claro, claro. O sea, digo, discutiendo aquí con ustedes es claro que las personas que llegan a pedir este tipo de préstamos de pagarés son personas que, como bien lo dices, tienen una necesidad por salud que normalmente se da porque son trabajos informales. O sea, en principio no se les están dando lo que se les debería dar en el trabajo que es seguridad social, las prestaciones necesarias y todo. Entonces, eso hace que ellos tengan que incurrir a ir con un particular y decirle, oye, hermano, préstame dinero. Tú digas, ah, va, te presto con una tasa de, no importa la tasa, tú nada más préstame porque necesito pagar esto ahorita. Sí te pago y todo. Y gente que sí paga, ¿no? Porque, digo, con esta contradicción vemos casos de gente que no pagó, pero la verdad también se debería de ver cuánta gente sigue a pagar estos excesos, ¿no? ¿Cuánta gente cae en este tipo de fraude por una necesidad que se debe necesariamente a que haya una informalidad dentro de los trabajos y de las empresas como tal? Completamente, o sea, los famosos pagos chiquitos, ¿no? Que al final, pues sí, definitivamente terminan siendo super pagos, ¿no? Y seguramente debe haber una tasa de cumplimiento, no tengo el dato, la verdad, pero asumo que debe haber una tasa de cumplimiento relativamente alta, a pesar de los intereses con los que se establecen muchos de los pagarés o muchos de estos préstamos. ¿A cómo? Pues en la resolución se toca el tema del artículo 174 de la ley de títulos y operaciones de crédito, se quiere hacer inconstitucional, bueno, se tocó el tema de que era inconstitucional porque la cuestión de los pagarés, el interés, no veía como tal el bienestar de las personas, ¿no? Era la explotación del hombre por el hombre, lo menciona textualmente en la resolución. Atendiendo a lo que decían los demás panelistas, o sea, hay muchos fenómenos que le dan origen a que la gente, si bien le va, constituye un pagaré, hay gente que presta sin ningún tipo de documento que lo respalde, ¿no? Claro. Entonces, también en cuestión de trabajo, la seguridad social es muy vaga cuando se toca el tema de las contrataciones por outsourcing, ¿no? Las condiciones que este tipo de contratación nos da es a veces muy, muy, muy escasa en cuestión de los derechos que deben de tener los trabajadores y las obligaciones si quieren que las compran todas, ¿no? Sin otorgarle el médico, el aguinaldo, todo lo que debe tener un trabajador conforme lo establece la ley. Sí, claro, al final del día efectivamente ese fenómeno social pues tiene también una serie de causales importantes. Tocas el tema de los outsorceros, me parece que es un tema interesantísimo realmente porque justamente basándonos en lo que decide la corte con base en la Convención Americana de Derechos Humanos que es el aprovechamiento del hombre por el hombre pues en buena medida el outsourcing constituye un aprovechamiento de una persona moral en muchos casos pues a un trabajador en realidad negándole de antigüedad, de darle prestaciones, de seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese es un fenómeno que desafortunadamente pues cada vez se ha ido expandiendo más en el país y pues muchas de las contrataciones hoy en día pues están basadas en ese modelo. No sé si nos quieres buscar un poquito más, digo. Pues creo que quizás me voy a contradecir un poco con lo que había dicho en el bloque anterior pero o sea quizás y sí lo menciono como una recomendación que pudo haber hecho la corte que uno de los análisis que tendría que hacer para el juez para determinar qué solución dar, qué sentencia dar es precisamente cuál es el contexto socioeconómico de la persona que está debiendo el dinero, que es el deudor. ¿Por qué? Porque precisamente puede ser alguien que tenga una gran dificultad que haya caído en uno de los supuestos de los vicios del consentimiento del artículo 17 del Código Civil Federal y que precisamente por ese tipo de razones sea lo que le dé el sentido a la sentencia, ¿no? Que sea alguien que haya estado en una situación de suma ignorancia o que haya habido algo ya muchísimo más, o sea, que sea sumamente excesivo, ¿no? El cobro de, o la exigencia del contrato. Entonces, creo que quizás como una de las recomendaciones que se pudo haber hecho la corte, uno de los criterios que se pudo haber establecido es que precisamente el juez tenga un amplio conocimiento y busque acercar o visualizar cuál es el contexto de esa persona que pidió el pagaré. Claro, porque, digo, no sé si puedo meter aquí mi cuchara, es eso que dices del outsourcing y lo del pagaré, es, lo vemos casi todos, todos tenemos un familiar o un amigo que dice es que tengo que volver a firmar contrato en seis meses porque yo estoy así por honorarios, no genero antigüedad, no me da ningún tipo de prestación y todo. Entonces, cuando vemos los pagaré de nuevo desde un punto de vista del fenómeno social, ¿no? ¿Cuánto cuesta, también aquí, no es económico, ¿cuánto cuesta un juicio? O sea, ¿cuánto cuesta una, y cuánto va a costar, mucho mayor el precio una persona que ni siquiera conoce lo que dice la ley, ¿no? Para acudir a una persona que la pueda asesorar y que pueda ir y hacer todo este proceso, ¿quién quita y es mayor el costo de todo este proceso que el interés que tiene que pagar, ¿no? Entonces, también desde ese punto de vista lo tiene que analizar la corte, ver cuál es el costo de todo, no nada más de la tasa moratoria. Y también considero que lo que se debe hacer es empezar a regular a las personas que hacen este tipo de préstamos, ¿no? Porque así hablamos de la persona deudora y los problemas que tiene, pero estamos dejando a un lado la persona que hace estos préstamos y que obviamente se puede prestar también a una práctica de corrupción. O sea, yo sabiendo cómo está el negocio, pues hasta yo me animaría a ser prestadora, ¿no? O sea, sí, o sea, sí considero que sí se debe regular también la parte de ellos e inclusive, pues que se haga directamente alguna regulación en la cual directamente el Estado pueda tener un control de estas personas que van a hacer estos préstamos también para, desde raíz, empezar a atacar el problema, ¿no? Porque pues nada te sirve ver una gente, porque hay gente que tiene muchísimas necesidades pero también que no le gusta pagar. Entonces, hay que ver aquí a las personas y para que también hagan un cobro en un porcentaje prudente, ¿no? Sí, sin duda. Al final del día existe un mercado, digamos, de prestamistas y también de gente que está en necesidad de solicitar un préstamo no convencional, digamos, ante una institución financiera, pues. Y efectivamente la normativa debería atender justamente a ese problema, a ese mercado que existe para poder realizar una regulación porque en buena medida los altos intereses moratorios al final se terminan justificando por lo que comentaba Jacobo, pues tú no dejas ningún, en general, pues este tipo de préstamos, no dejas como alguna prenda, en fin, no te exige muchas cosas, digamos, para poderte garantizar el pago. ¿Cuántas veces no hemos visto en la calle tal cual? Así se presta desde 10 mil hasta 100 mil pesos sin necesidad de aval, ta, 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 justamente ahí el negocio pues está precisamente en los intereses, en cómo van a ir cobrando estos intereses y recuperar esa cantidad que termina siendo pues algo completamente desproporcional, pero la gente que acude ahí es precisamente o porque no tiene alguna propiedad o algún bien mueble de valor que pueda dejar en algún otro tipo de institución mucho más regulada con intereses como más razonables, pero efectivamente es el tema del problema social al final existente y el mercado que existe ante ese fenómeno social. Alejandro. Sí, pues justamente de hecho creo que también es importante analizar cómo es que llegó hasta esta contradicción porque bueno, es una pregunta muy difícil de contestarnos los intereses de quién prevalecen y es justamente como llega hasta la corte por llegar ya hasta derechos humanos y aplicar un uso del control de convencionalidad en donde tú como juzgador o como sala en este caso de la corte cómo decides qué derechos valen más que los de la otra persona si de la moral o de la física que está prestando o de quien necesite el dinero. Entonces es una controversia que entra mucho que da a discutir justamente ya hablando únicamente de interés me recuerda también justamente el caso de la corte hablando de anatocismo justamente en donde cobraban interés sobre interés y viene desde ahí y digo si no fue algo reciente entonces si es algo que se viene arrastrando desde hace tantos años y que hoy día los juzgadores si bien aplican como te digo pues tasas de interés intervacaria para tomar como referencia al interés que se le puede aplicar determinado caso pues yo creo que también está la controversia ¿no? de derecho civil aplicando el código de comercio y los derechos humanos entre ellos igual no sé qué opinan ustedes sobre esto yo creo que es sumamente interesante ver lo que mencionábamos antes antes de pronunciarme sobre Alejandro el cumplimiento de estos intereses hay gente que los cumple sin preguntar y se la pasan pagando interés sobre interés bueno interés en general no la deuda sino el interés ¿no? se la pasan ah pues es que la bono al capital es mínimo sí y siguen ahí como tal es el negocio del que presta ¿no? el interés por cierto plazo pero se vuelve impagable y siguen en los intereses y ahí está su negocio de los que presta ¿no? entonces debe también de haber un límite ahí para para que la gente no se pase cinco o diez años pagando una deuda que fue instantánea ¿no? pues digo este completamente de acuerdo la cosa es y es lo que siento que le causa conflicto a los ministros en esta en esta resolución es derecho civil debe ser acuerdo de voluntades o sea también como lo dices tú el estado no debería tener que intervenir en esto si mi compañero y yo queremos hacer un acuerdo si yo te quiero vender mi casa por mil pesos y estoy y no te estás aprovechando de mí nada ¿por qué me debería poder quejar de eso si lo habíamos acordado tú y yo ¿no? si tú y yo habíamos acordado que te iba a pagar tanto de tasa moratoria y lo hice en todas mis facultades ¿por qué debería intervenir el estado si tú y yo habíamos acordado al menos que haya un incumplimiento ¿no? entonces creo que esto es lo que les causa un punto de conflicto ¿no? al decir el derecho civil se rige bajo este principio ¿no? y ha sido así desde Roma ¿no? ha sido acuerdo de voluntades plenidamente acuerdo de voluntades entonces exactamente el estado ¿en qué momento ya tiene que meterse a intervenir? Estefanía dices tú que se tiene que intervenir con todos estos prestadores el problema es que aquí es cualquier persona con capacidad que es a partir de los 18 años puede empezar a prestar entonces imagínate el trabajo de tener que regular o hacer que se tengan que inscribir todos los préstamos que se dan también ahí a qué punto ¿qué justo es eso? por eso no hay como tal un avance en este tipo de temas ¿no? o sea porque yo me pongo a pensar pues cuántas personas cuántos puntos vamos a empezar a analizar pues entonces nunca hay que hacer nada y que todo se quede así o sea sí considero que desde Roma ha habido injusticia social y ha habido desigualdades sin embargo creo que ahora tenemos otro tipo de mecanismos en las cuales nosotros podemos ayudar a la sociedad ¿por qué razón? o sea como tú lo mencionas bueno acuerdo de partes ok súper bien pero imagínate que yo soy una persona que no sé que apenas puedo con mi negocio un negocio donde vendo fruta todos los sábados por ejemplo y quiero comprarme mi pequeño patrimonio ¿no? un terrenito y empiezo a hacer ese tipo de préstamo pido mi préstamo y los gastos se me suben excesivamente pues todo me va a pasar voy a perder mi negocio el terreno entonces sí considero que sí debe de haber una regulación porque también hay desigualdad en la parte de las dos personas una persona por ignorancia puede creerse que va a tener su patrimonio y que todo va a fluir súper bien y al final termina perdiendo todo entonces sí considero que estamos en otros tiempos y lo que tú mencionas suena súper antaño el decir pues no no hay que hacer nada no es de que no haya que hacer nada pero hay que considerar las dos partes y yo te quiero vamos a decir que estamos en la misma situación económica y me pides dinero y yo digo te voy a prestar nada más que como no tengo te voy a poner una tasa alta porque yo también necesito el dinero como tú o sea a lo que voy con esto es más bien entender cómo el derecho se ha ido dividiendo y cómo lo que pretende hacer el derecho al menos en las sociedades de hoy en día es intervenir lo menos posible los tipos de mercados que tenemos es nada más intervenir al punto en el cual es operable entonces en esta cuestión de desigualdad por eso es que en un punto me causa conflicto que no haya definido como la situación social del pagaré la corte pero al mismo tiempo entiendo que lo que quiere recalcar es el derecho civil se va a regir por este principio de acuerdo de voluntades y solo en los casos que se lleguen a reclamar es que se deberá hacer un análisis porque si lo dice tampoco está la sentencia dice no estamos diciendo que de oficio se tengan que revisar todos los pagarés y todas las tasas moratorias para hacer un juicio de cada una solo en las que se lleguen a reclamar el problema es que cuesta ir a reclamar por ejemplo lo que tú mencionas cuestión de análisis yo también estuve analizando y en el análisis que yo hice yo pude ver que en su mayoría los pagos moratorios lo que analiza es que en su mayoría todos los casos son un cobro de 10% mensual lo que anualmente te viene siendo un 120% o sea mucho más de tu deuda entonces si considero que si se debe hacer un análisis más profundo para tomar decisiones más asertivas yo creo que ahí el punto es que regular en sí y cómo regularlo es lo clave porque que regulas no vas a regular el pagaré el pagaré está en la ley de títulos y operaciones de crédito vas a regular a las personas va a haber muchas personas que se van a se van a adecuar a la forma de regularlo pero siempre va a existir un gran un pequeño o mediano espectro de los que prestan a no porque siempre va a haber alguien en la calle en la colonia a quien recurrir a quien recurrir por un préstamo y va a seguir existiendo este tipo de préstamos o estos pagarés lo puede hacer cualquier persona vaya o sea no necesariamente pues una persona moral o una empresa o alguien prestamista como constituido como persona física en ese negocio porque es eso o sea el pagaré al final del día es debo y pagaré la cantidad de tal y lo pagaré en tal plazo con tal interés etcétera y efectivamente o sea analizando esto pues la persona el que está haciendo el préstamo pues puede decir yo tengo el interés legítimo también de decirte te presto 100 mil pesos pero pues con estas condiciones y tú estás decidiendo aceptar las condiciones porque pues te encuentras en X estado de necesidad ahora esa digamos la contraposición a ese interés legítimo del acuerdo entre las partes de las condiciones con los que yo te presto dinero pues es precisamente la convención americana de derechos humanos que dice que no puede haber un aprovechamiento del otro hombre de un hombre con otra persona bueno de una persona con otra persona en detimiento de su propiedad que al final del día pues es su patrimonio yo creo que algo muy importante que nos está analizando es qué incentivos va a producir ese tipo de medidas qué incentivos va a producir precisamente para el prestador que va a preferir quizás no prestar simplemente porque no se cumplen con las exigencias que él tiene y qué incentivos va a generar en la parte deudora ¿por qué? porque dice ok si puedo argumentar bien que en un juicio que precisamente fue un monto excesivo pues qué bien así ya no pago toda la deuda que tengo y en la otra va a ser ok si yo no tengo incentivos confiables para que se cumpla con la promesa que estamos realizando para que a mí se me restituya el dinero pues mejor no presto entonces puede que también esta figura se ponga en riesgo precisamente por una mala regulación ¿no? sí creo que es importante quizás en ciertas cosas muy específicas y puntuales meter regulación pero no creo que tenga que ser una figura totalmente regulada y siento que al pensar en esos términos se pone en riesgo como el acuerdo de voluntades sí es que en cuanto entre el Estado y se aplica una regulación a esto es terminar con el negocio de los prestamistas se acaban los préstamos se acaban los préstamos bancarios se acaba todo entonces si bien el Estado puede decir ¿sabes qué? voy a de tal forma violentar tu derecho a la libertad contractual y este es el interés que puedes cobrar pues todos esos negocios se van a venir abajo y realmente son personas morales que pagan impuestos que también hacen préstamos al Estado y que hay muchas concesionarias que también utilizan este tipo de figuras legales por un lado las empresas y por el otro lado también hay un sector hay un mercado que se queda sin opciones digamos para obtener un préstamo pues porque probablemente sean personas que efectivamente al no contar con una propiedad etcétera etcétera no puedan acudir ante una institución financiera y obtener un préstamo entonces ahí hay una descompensación pero ahí bueno ahí estaba lo que mencionaba hace rato el cómo o sea las personas que prestan deben de que deben saber que el que presten dinero va a traer un beneficio más allá del interés moratorio que puedan obtener de los préstamos o sea el cómo el qué regular o que las personas que hacen que hacen los pagares que otorgan el dinero pero el cómo o sea debe de haber un incentivo también para estas personas porque si no cualquier persona va a poder ah pues sí me someto a la ley que está regulando que sea prestamista sin ser usurero pero ¿y luego? completamente y bueno al final pues eso creo que la gran pregunta y con eso regresamos rápidamente después del corte es pues ante estas relaciones que son puramente entre partes el Estado pues qué papel juega ahí efectivamente cómo se afectan los incentivos tanto para la parte que presta dinero como para el sector digamos que necesita dinero para atender ciertas necesidades no le cambian estamos en Derecho a Disentir ahorita regresamos ¿qué tal? estamos de vuelta en Derecho a Disentir el tema de hoy es sobre el cobro excesivo de interés hemos estado platicando justamente de los pagarés y demás y todo esto generalmente es un sector como muy regulado entre partes son relaciones contractuales negocios jurídicos que se realizan cotidianamente entre prestamistas y las personas que deciden acudir y solicitar un préstamo ahora ¿cuál era el papel ahí precisamente también del Estado en una relación contractual tan básica y tan milenaria básicamente que ha existido qué tanto se debe meter el Estado justamente en la regulación de esto y del cobro de los intereses las condiciones pues en las que se hace un préstamo de una persona a otra persona qué incentivos genera también para ambas partes tanto para la parte prestamista como para el que solicita un préstamo Estefanía ¿cuáles son tus impresiones sobre los incentivos digamos que una regulación en uno o en otro sentido podría afectar al fenómeno social que hemos estado platicando? Pues sí considero que es necesario que se tomen otro tipo de decisiones por ejemplo aquí comentábamos y decíamos que pues todo mundo te puede prestar y no procede el poder analizar a cada uno de los prestadores y sí probablemente sea cierto sin embargo sí considero que México ha sido categorizado como un Estado paternalista y lamentablemente no estamos aún en el momento de dar esta transición ese paso de todavía soltar a nuestra sociedad todavía tenemos que empezar que seguirla tomando y apoyando pues porque obviamente hay muchísima desigualdad en México entonces obviamente eso nos hace a nosotros tener que ser más conscientes y ver que y principalmente al Estado que pues se tiene que tomar otro tipo de decisiones para que pues haya una mayor justicia social Alejandro sí bueno exactamente ya entrando en la regulación del Estado yo creo que es muy difícil hablar de esto ya que podemos hablar de pagarés bueno entre particulares pero si bien las personas morales también los bancos son prestamistas en muchas ocasiones y como bien sabemos la base económica a veces de un país también son los bancos ya que de ellos figuran muchas muchas relaciones socioeconómicas con el Estado en concesiones en materia administrativa en materia laboral entonces es centrar un tema muy delicado y que lógicamente tiene que ser regulado pero yo creo que debe de encontrar justamente el equilibrio entre la línea administrativa y el derecho civil para que puedan regularlo de cierta forma yo sigo creyendo que la regulación tiene que ser mínima este entiendo precisamente que si hablamos de instituciones financieras como un banco precisamente tendría que haber como esta forma y quizás a ellos no les afectaría tanto como acatarse a una mayor regulación el problema creo yo que surge en quienes son prestamistas por montos muchísimo más reducidos porque honestamente si tú tienes el dinero para prestar en un pagaré y una persona lo necesita y digamos es una cantidad de mil pesos dos mil pesos pues realmente no es un monto excesivo y que tú cobres un interés quizás de no sé el cien el noventa por ciento pues probablemente sí sea algo desproporcionado pero sigue siendo algo bastante como llevadero a que si tú prestas como una institución financiera un préstamo de no sé de dos millones de pesos tres millones de pesos y que se te cobre esa tasa de interés entonces creo que está bien de esta forma porque inclusive en las instituciones financieras que prestan montos muchísimo más alto no prefieran no van a irse por un pagaré van a irse por una hipoteca o por una prenda entonces en ese sentido creo que la regulación existente no es mala quizás tenga que ser específica en ciertas cosas pero creo que tendría que hacerse en un sentido mínimo eso y creo que quizás lo que sí se tiene que hacer es en la parte judicial este dar como las pautas para que el juez decida qué hacer y creo que eso es algo que mencionaste tú y que yo al principio no lo mencioné Estefanía bueno no lo compré Estefanía que fue que tiene que que pensarse en cuál es la situación social de las personas que están en ese juicio ¿no? y creo que esa sería una forma correcta de tratar este tipo de situación Sí justamente lo que comentaba muy al principio esta planía de atender a la situación socioeconómica de la persona que tiene la deuda sería un criterio más menos objetivo digamos para poder hacer un análisis de ante qué situación nos encontramos y cuál es realmente o más bien si hay un aprovechamiento real con base en la Convención Americana de Derechos Humanos o de lo que habla digamos ese artículo y procedería en este caso la disminución de los intereses ¿no Carlos? Sí es muy interesante porque esta misma regulación que ya existe con los bancos es la que hace que ni siquiera le den un préstamo a estas personas ¿no? entonces vamos a ver que hay una regulación al pagaré ¿no? una regulación que diga a partir de tal interés es excesivo y no se va en caso de juicio no se va a cumplir ese interés se va a reducir hay personas que por la regulación de los bancos el banco no les va a prestar dinero y luego una regulación puede ser que los particulares digan no pues yo tampoco si va a ser así la regulación yo tampoco te voy a prestar dinero entonces una regulación puede llevar a que haya personas que no tengan manera de obtener dinero no importa de dónde es justo ahí y entonces ¿qué haces ahí? dices es un estado paternalista va entonces el estado les va a dar el dinero o el estado les va a dar con una tasa y como sabemos que eso no va a pasar entonces regularlo realmente nos va a llevar a un estado de ineficiencia increíble donde la gente va a ver personas que en México recuerdo con el sexenio pasado llegamos al 52% de pobreza esas personas no van a tener acceso a ningún apoyo ninguna manera de salir de una deuda de un problema económico de salud de educación o sea ya con una revolución yo sí creo que ya ellos no tienen salida yo se considero que en este aspecto lo que se puede hacer son mesas de diálogo justo con diferentes poderes por ejemplo se puede hacer con el legislativo y en estas mesas de diálogo lo que se pueden hacer es implementar políticas públicas que también vayan en acompañamiento que es donde podemos bien poder involucrar lo que es la participación del estado hacer políticas públicas que empiecen a la gente a apoyarla que justo fue lo que se hizo el sexenio pasado que se les daba a la gente que tenía ciertas iniciativas o sea que hacía ciertas artesanías se les empezaba a dar ciertos préstamos y en algunos casos no se les cobraba ningún interés hasta que la persona pudiera garantizar que podía pagar este préstamo entonces lo que aquí se puede hacer es justo eso no, si es en serio y se hizo a lo mejor en este momento te da risa pero mucha gente gracias a este tipo de iniciativas salió adelante ¿sabes? o sea entonces si considero que si vemos la parte del estado lo que puede hacer en este caso la Suprema Corte que es justo lo que se hizo la semana pasada es que acudió al Senado y empezaron a hacer este tipo de diálogos para empezar a transformar también la política y empezar a ver de otra manera para resolver toda la injusticia social ahí se tiene que medir el impacto social completamente porque y es medible es medible sí pero la cuestión es la regulación debe ser puntual y él dice mínima yo concuerdo con que sea mínima y puntual porque él también mencionaba que un préstamo de mil pesos es muy viable para pagarlo pero no llega a la corte un préstamo de mil pesos no llega pero sigue subsistiendo la deuda entonces la cuestión es que no se tenga que llegar a un juicio para que se pueda tener la resolución de personas que para mil mil pesos resulta algo impagable entonces no va a llegar ni a un juicio no va a llegar ni a la Suprema Corte ese préstamo como tú lo mencionas pero sí va a existir el interés de que se pague y el interés de pagar y de liberarse la Suprema Corte lo que dice es que el pago el pago no tiene que ser excesivo o sea jamás he dicho no, no paguen pero que no sea excesivo realizar políticas públicas como bien lo dice Estefanía dentro de esas políticas públicas que se llevan a cabo así mesas de diálogo pero que también simplemente antes de llegar a un juicio medidas de solución retrocompositivas que si bien a veces no sirven o no acceden a los bancos o las personas que prestaron yo creo que y bueno es algo que también se ve mucho también en la postulación de los asuntos que si bien dicen el préstamo fue por tanto el interés ya excede todos bien sabemos que el interés no puede exceder a la deuda principal al capital entonces si esto se va dando con más auge y con un razonamiento viendo exactamente derechos humanos podemos llegar a un punto en el que sabes que esto ya no es usurero pero tienes que pagarlo de cierta forma yo creo que sería una solución un poco más viable si el tema también es de que existe digamos dentro del mercado de personas que no pueden acceder a préstamos ante instituciones financieras los centremos digamos simplemente por un tema de análisis los centremos ahí son personas que efectivamente tienen una serie de carencias para poder cumplir ante una institución financiera hay subgéneros también hay habladas de las artesanías sin duda hay probablemente un sector digamos que puede contribuir con el trabajo que realiza pero también hay otro subgénero digamos que puede llegar a ser menos talentosa y que realmente no tiene digamos algo que ofrecer realmente en ese sentido para que le otorgan un préstamo pocos incentivos para decir pues yo ya no presto ¿sabes? o sea si me estás obligando digamos a tener esta tasa y queda un vacío absoluto que no va a satisfacer al menos dentro de lo que tenemos hoy en día las instituciones formales no podrán digamos otorgarle un préstamo a esta población que no tienen las garantías que exigen muchas veces ¿no? entonces sí es un tema delicado precisamente porque por un lado hay una necesidad insisto hay un fenómeno social que es gente que necesita dinero para cualquier necesidad tú dices y lo dices bien que es generalmente atendiendo a temas de salud cuando es un tema así pues generalmente pues si te dicen oye pero me tienes que pagar el 40, 50% de interés no importa pero pues ahorita tengo que salir digamos de este aprieto y ya lo ve y justamente ahí es donde viene la otra crítica de qué tanto se tiene que meter el Estado si al final esa persona está decidiendo asumir un 50 o más por ciento digamos del capital porque necesitaba en ese momento una emergencia vaya no es un tema fácil y justamente obedece a necesidades bien básicas Diego yo con lo que dice Sofía creo que perdón Estefanía este creo que lo está llevando a un ámbito muchísimo más amplio que es el tema de política de política pública pero si a esas vamos creo que sería muchísimo más importante generar incentivos para que el préstamo de pagarés sea muchísimo más eficiente que tú sí tengas con qué pagar eso que si lo necesitas pues está bien tengo cómo pagarlo o que ni siquiera tengas que acudir a ese tipo de figuras porque precisamente tienes garantizado no sé el derecho a salud porque trabajas dentro de la formalidad entonces quizás lo que se tiene que hacer es impulsar muchísimo más la inversión sería algo que se podría llevar y que buscará en primera instancia generar más empleos dentro de la formalidad y no en la informalidad porque sí ese es un gran problema de nuestro país creo que aproximadamente como el 60% de las personas no trabajan dentro de la formalidad pero pues precisamente por eso tienes que ver cómo es la regulación de este tipo de medidas de préstamos de instituciones y ver qué tan eficiente sería regularlas más entonces creo que en la discusión no es qué se tiene o sea si se tiene que regular más o no yo creo que no es que se tenga que regular más creo que está regulado ok pero o sea si es buscar otras medidas por otras vías para poder generar muchísimos menos incentivos para que los montos sean excesivos los intereses sean excesivos me haces a mí reflexionar y ver que entonces esto es una consecuencia una consecuencia de la falta de acción de la falta de iniciativas y pues obviamente esto es lo que está generando este tipo de de cobros excesivos y enfrentando una realidad que insisto es una población que su fuente de financiamiento probablemente sea la única digamos que puede llegar a tener digo además del trabajo en fin pero ante una necesidad o ante una emergencia pues es probablemente la única fuente de financiamiento que existe y es algo que se tiene que pensar en la regulación o en las decisiones jurisdiccionales que se tomen también nos quedan ya poquísimos minutos damos una vuelta rapidísimo simplemente para sus conclusiones la verdad es que fue evolucionando muy bien este tema parecía como muy técnico honestamente como que se había agotado en el primer bloque pero la verdad es que insisto habla de un fenómeno social bien importante al final del día muy cotidiano y en un sector social además muy sensible como puede llegar a ser la población digamos que carece de algunos bienes de garantías que pueda ofrecer ante una institución y con ello poder obtener insisto un financiamiento que satisfaga una necesidad Carlos arrancamos contigo este completamente de acuerdo creo que creo que le dieron el clavo el problema de los pagarés que estamos viendo es un problema social no es un problema como el pagaré como tal y que tanta libertad de voluntad hay sino es un problema social que nos está llevando a que veamos el problema materializado en estas tasas que tienen los pagarés entonces si realmente se quiere atacar el problema del exceso de comisiones de tasas tendría que primero atenderse todos los problemas que te llevan a eso porque si no es como apagar un fuego o cortar un árbol que tiene plaga cuando todo el bosque está infectado no sirve nada mejor hay que quitar la plaga entonces creo que creo que exactamente es el problema y como dices tú se tiene que hacer por medio de políticas públicas suena como la solución más viable para empezar a hacer que se vayan quitando todos estos rezagos y esta figura del pagaré que yo siento que es vital para toda sociedad no se extinga ¿no? Brevísimo dos o sea dos ideas rápidamente Diego sí claro creo que sí la regulación existente no es incorrecta creo que simplemente se tienen que cambiar los incentivos por parte de de la situación que da o sea tanto al que se va a convertir en el deudor como el que se va a convertir en el acreedor ¿no? entonces creo que sí la solución va por donde menciona Estefanía en términos de política pública política económica y creo que eso ayudaría muchísimo más a que no se presentaran este tipo de situaciones donde los montos de interés son excesivos Jacobo Alex rápidamente un par de ideas yo concuerdo con que se tiene que hacer política pública sobre esto y que esa política pública esté encaminada a que el outsourcing que comentamos también de las garantías y los y todas las prestaciones que deben de existir para los trabajadores para que no recurran a eso totalmente de acuerdo y creo que es muy importante también señalar que debe de hacerse de acuerdo a derechos humanos yo creo que si hablamos de derechos humanos queda muy de fuera si tenemos la capacidad o no y la libertad contractual entonces yo creo que si lo vemos de esa forma ¿y la ganadora del debate? a manera de conclusión considero que sí obviamente es una consecuencia en este fenómeno social que acabamos de ahorita ver que es existente a lo mejor ahorita lo terminamos concluyendo sin embargo sí considero que entonces podemos ver que sí se puede accionar y pues por eso estamos aquí ¿no? buenísimo pues muchísimas gracias por acompañarnos los esperamos nuevamente en otra edición más de Derecho a Disentir mi nombre es Amado Díaz Moguel síganos en nuestras redes a través de arroba justicia tv nos vemos para la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!